Por no querer perdonarte Me está matando el dolor Y aunque mi rostro sonría Estoy llorando de amor Estoy llorando de amor Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Pero es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer ¡Vamos Marcelito ahí! ¡Valza! Yo represento la playa Y tú las olas del mar Vienes a mí, me acaricias Me besas, luego te vas Me besas, luego te vas Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Dale Marcelito, que ya los tenemos Llorar por una mujer Llorar por una mujer Tú me enseñaste a querer También me enseñaste a amar Llorar por una mujer Del tiempo estoy aprendiendo El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Muchísimas gracias Gracias ese público Con todo el alma Recibo la presencia en la ciudad de Loja De un inolvidable amigo De los grandes músicos Del Ecuador y del mundo Marcelo Rueda Para este público que está acá presente Brindémosle un aplauso Marcelito Muchas gracias Gracias De verdad Un gusto tenerte acá Marcelo Bienvenido a Loja y al Sur El gusto es mío Mi estimado Ramiro Qué placer a los tiempos Volvernos a reencontrar Y poder hacer esto Esto que siempre nos ha gustado Y poder unir las voces Bueno siempre he sido un admirador De tu voz, de tu talento Y hoy pues qué gusto poder Compartir desde acá Desde esta bella ciudad De Loja Para toda la gente Que nos está mirando Estas hermosas canciones Que dejaron muchos recuerdos La castellana ciudad de Loja La capital musical del Ecuador Te acoge con los brazos abiertos Y qué gusto para mí El honor es el más grande del mundo Poder compartir estas canciones Y yo sé que muchos televidentes Mucha gente en redes sociales Mucha gente en la radio Está ansiosa de seguir escuchando La voz de Marcelo Aquí con mi humilde voz Pero hay una persona muy especial Que gusta mucho A propósito Marcelito De una canción llamada Veneno Sí A propósito de estas canciones Sabes que Un grato amigo Allá en la ciudad de Guayaquil Gusta mucho de estas canciones Y entre ellas Hay una canción que Cuando hemos tenido la oportunidad De compartir Siempre me ha pedido Que le complazca con esta canción Pero La verdad que No me la sabía la letra Pero Ahorita ya la ensayamos Si le podamos dedicar desde acá A Raulito Raulito allá en la ciudad de Guayaquil Esta canción que se llama Veneno Veneno Dice que el autor la escribió Para una sola mujer No para todas Y ustedes van a saber por qué En la letra de esta canción Así que Con el magistral requinto De Marcelito Rueda Aquí está Veneno Música maestro Cual rectil ponzoñoso Tu cuerpo se desliza Y tienen tus caricias El frío del terror Es tu mirar tan triste Y a veces causas pena Igual que el de la llena Que en Cuba Una traición A veces me pregunto En qué estaba pensando El día en que mis ojos Se fijaron en ti No me perdono nunca El arte mirado Del mal que me has causado Solo culpable fui Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo Quién sabe qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Dale Marcelito ahí Engaña tu figura Al ser tan diminuta Tu car es la tranfera Donde tu corazón Oculta sus maldades Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tienes corazón Cual un pequeño frasco Un extracto que perjuva Tiene con tu estatura Una similitud Pero también recuerda Que un frasco en miniatura Trae mortal veneno Así como eres tú Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo Quién sabe qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Más claro Muchas gracias